Decidme, por favor, a qué os suena esto. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? No se me ocurriría intentar rapear por respeto claro a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como es.